El tukititáquití, ya comenzamos con esto, pelota invernal dominicana, acá con nosotros en Mañana Deportiva, vamos a darle de inmediato los buenos días por la vía telefónica a Satosky, buenos días Satosky. Saludos ingenieros, buenos días David, Pablo, Alexis y por supuesto la amable audiencia de este espacio Mañana Deportiva, un gusto enorme compartiendo con todos ustedes en esta mañana de este lunes 23 de octubre de 2023. Acabándose ya el 2023, qué bueno en enero que usted ha comenzado con su tukititáquití, enhorabuena. Claro, pero hay que comenzar a calentar esto. No, parece fuerte, fuerte y claro. Qué difícil. Yo que tenía un guión preparado, yo tenía un guión preparado a las 6 de la tarde tenía un guión preparado de Mañana Deportiva. Tuve que romperlo allá mismo en el parco de prensa. ¿Por qué ingeniero? Oh, pero después que yo vi que yo tengo años, décadas, viendo pelotas, yo nunca había visto que una gente de un horror y no pise la base. Yo dije, no, pero ya todo tiene madre. Oye, eso fue terrible, ingeniero, terrible. No, pero es una cosa, es una cosa, afortunadamente para los liceístas, porque también porque ese equipo no estaba bateando. Ese equipo, el día anterior, los gigantes la habían hecho, habían hecho con ellos lo que les dio la gana, vamos a decirlo en buen dominicano. Fueron blanqueados y apenas 3, 4 imparables fue que conectaron el sábado. Entonces venían. Sí, estaban penosos, ofensivamente hablando. Exactamente, y comenzaron el partido 0 a 0, como comenzó el partido. Pero siempre le han tirado unos giros hasta el quinto hilo y por dos días consecutivos. Exactamente, el partido iba, bueno, tú decías, cuidadito compay Gallo, de que hoy iba a ser un lunes de llanto, porque tú decías, bueno, lo que está pasando con el Licey, iniciando la temporada, la gente no le estaba gustando lo que estaba viendo. Sin embargo, ayer un barraje ofensivo combinado, combinado también con errores, combinado también con un outfield desastroso, por parte de los leones de los escogidos, desastroso, un outfield donde lamentablemente... Ingeniero, perdóname, perdóname, perdóname. Alexis, ya tú entraste con el tuqui-ti-taqui-ti, pero ponme los violines también porque tiene categoría de lloro, eso que ese hombre está hablando ahí. Es verdad, es verdad. Continúa, ingeniero, continúa, continúa. Me llora temprano. No puede ser. No puede ser. Que un tipo que le están pagando dos millones de pesos. ¿Cuánto? A un tipo que le acocotillaron por la agencia libre y le están pagando dos millones de pesos. Estoy haciendo un disparate ahí en el outfield. Ey, espérate, espérate. Porque ni batea, ni batea, ni apara. Máximo, máximo. Bueno, bueno, pero fue una locura. Entonces ponen a Framil Reyes en el Rai. El pobre Framil. Es verdad que está en buenas condiciones físicas, comparado con las condiciones físicas de antes. Pero Framil no puede coger pelota, la lengua de coloata tenía. Lo pusieron, lo pusieron a coger lucha. Tenía que ponerle inserio a su mayor cantidad de hit, hizo su mayor cantidad de carreras. Pero hubo batazos, que tuvo un buen Rayfield, no hubiera hit. Chatochis, pero hubo batazos, que tuvo un buen Rayfield, no iban a ser hit. No iban a ser hit. En defensa de Junior Lake, hay que decir que antes de ese error, que le dieron doble, a eso le dieron doble, a eso le dieron doble. En defensa de Junior Lake, él hizo dos jugadas espectaculares antes de. Antes de. Claro, no se sabe qué fue lo que pasó. Es que no, espérate. No, espérate. No, espérate. Hubo una que no sabía dónde estaba, que tuvo que mandarse huyendo y se tuvo que tirar. Bueno, no, no, pero fue un batazo difícil para las rayas. De cabeza se tuvo que tirar. Claro, no sabe, yo no sé, primero no sé qué fue lo que pasó, se sobreentiende que fue tema de las luces, pues fue un batazo demasiado alto, como para una gente perderse, como, ¿dónde está el batazo? Fue un fly altísimo. Y pues, el anotador oficial le dio doble, no sé por qué, eso yo nunca le encontré asidor a ese asunto. Pero lo de Frank Mill, sin lugar a dudas, es penoso. Eso sí es muy penoso. Varias jugadas, como decía Máximo en el right field, pues un outfield promedio, ni siquiera un outfield espectacular, pues así esas atrapadas. Y pues crédito al Lisey, quien se pareció al Lisey de la temporada pasada. Sí, claro. Porque apareció en el momento que no había comenzado del todo bien, ya Máximo lo dijo, eso fue evidente. Había recibido muchos daños del picheo contrario, anteriormente el nicaragüense este de los gigantes de la humanidad todo. Y ayer ustedes vieron lo que sucedió ahí con este muchacho Alexander, que estuvo bastante bien en el día de ayer y, por supuesto, comenzaron a batear específicamente después de esos sábados. Exacto. Las pocas carreras que hasta el momento el Lisey había hecho, antes de su vendaval de ayer, siempre venían, la mayoría venían después de esos sábados, eso es muy importante. Entonces ayer se encontraron incluso con cinco anotaciones en ese octavo episodio, un partido que estaba básicamente pues una a una, iba a estar dos a una, después le borraron las dos carreras y después le pusieron uno porque evidentemente tú no puedes condenar al bateador corredor que había anotado, en principio con el honrón, tú el que condenas es al que no pisó el honrón. Y desde que yo vi que cantaron, que repisaron y que cantaron a OTS, cuando la revisaron yo dije, no hay forma alguna, ingeniero, que Félix Tejeda, el umpire de Hon, fallara eso. Porque si ustedes ven la repetición, los umpires lo que hacen es que se quedan mirando única y exclusivamente al hon, única y exclusivamente al hon, cada vez que hay un honrón para evitar ese tipo de cosas o para estar al pendiente de ese tipo de cosas. E increíblemente ayer pasó, yo no recuerdo la más reciente ocasión de una situación similar, yo no la recuerdo. Yo estuve analizando eso, el pie derecho se queda como una pulgada de hon, el pie izquierdo lo vuela por completo con la pierna izquierda, porque él se puso a hacer una flecha. Naturalmente, cuando usted hace una flecha, usted tira un paso para adelante, ingeniero, usted se abre. Usted no hace una flecha ni que con las dos piernas juntas, usted hace una flecha siempre con un paso adelante y se abre. Y yo creo que ahí estuvo el error de la coordinación, aunque muchos de mis compañeros entienden que él intentó pisar con la pierna derecha, yo creo que él iba a pisar con la pierna izquierda, con la de la flecha, y fue como que voló. No sé, no sé, ustedes me dirán, realmente, ¿con qué piernas ustedes se creen que él intentó pisar o creyó que pisó? No, con la izquierda, porque de hecho, él le cruza por el lado derecho al home plate. Por el lado derecho, exactamente. O sea, ni siquiera por arriba, él le cruza por el lado derecho al home plate. Sí, lo que se sobrevive. La última pierna es lo que tú me estás diciendo, la de la flecha, la que yo te digo. Correcto, claro, claro. Aunque yo se lo diga a Marino ayer, pero Marino me dice que no, que él se quedó muy cerca con la pierna derecha y, por ende, entiende que él iba a pisar con esa pierna. Bueno. Pero lo cierto es que fue un craso error de Héctor Rodríguez, uno de los mejores jugadores del escogido en este inicio de temporada. Sí, claro, claro, y buena defensa ahí atrás. Sí, con una buena defensa ahí atrás. Sí, 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 sí. Ese muchachito tiene 19 años, 19 años y promete bastante, corre bastante bien las bases, con el madero ni hablar, con el guante y, pues, un plus para los leones del escogido en una posición tan importante como el center field. Y para que ustedes vean, como dicen popularmente, como dicen, el diablo no duerme. Entonces, en el octavo, cuando se pensaba que ya era recoger los bates, el escogido tuvo un barraje ofensivo en ese episodio, que por poco se va arriba de las acciones. Sin embargo, ya entonces también en la parte alta del noveno, nuevamente, el conjunto del Licei realizó un par de carreras más para darle, entonces, la diferencia. Mira, el Licei hizo ocho carreras en el octavo y en el noveno. Ajá. En las dos últimas entradas. Eso es así. Es decir que aparte... Sin cuadrangular en el día de ayer los superes del Licei, ¿eh? Exacto, que aparte de resaltar lo que fue la labor... Aunque podemos decirme, perdón, ingeniero, aunque podemos decir que los leones también sin cuadrangular. Los leones que habían dado, por lo menos, yo iba a escribir, lo que pasa es que cuando repisaron yo borré, que los leones por lo menos han dado un cuadrangular en cada partido, pero cuando le volvieron el día de ayer, entonces ya yo como que borré el tuit. En teoría lo dio, en teoría lo dio. No, no lo dio, porque ahora, ingeniero, fue una línea bestial. Bestial, fue una línea bestial. Una línea enana, enana por completo, ¿eh? Así mismo es. Que hemos visto ya un par de cuadrangulares de ese tipo, porque Framil también cuando la sacó aquí fue una línea bestial. Y eso yo lo vi. Eso yo lo vi con el Pela. Fue también una línea bestial, es decir, pero ayer entonces tuvo la dicha de no ser cuadrangular. Mira, antes de continuar con todo el tema relacionado con el béisbol, la invernad y demás, vamos a darle acá en cabina los buenos días a Jansen Pujols. Saludos, ingeniero, saludos a todos quienes en la línea, saludos a David Terrero, señor Rojas. ¿Y dónde está el señor? ¿Cómo se llama el doctor allá? Juan Pablo. Juan Pablo. Tengo años viéndolo, pero el nombre no me lo sé. JP. Ese sí es JP. Julián Tavares, no soy yo, él es JP. Eso es. Buen día a todos. ¿Y qué lloradero que es aquí? No, pero muy fuerte. Y ese palco era que daba pena. ¿Ayer? Ay, 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 ay. Ah, yo sé que le están, le están endilgando toda la responsabilidad del muchacho, pero nadie, nadie allá atrás le dijo que pisara. El reto del bate debe de estar botado. El pobre va a volver. Y el que viene el turno del bate también, que debe de estar dentro. Oye, oye lo que pasa, Jansen, que se concentraron demasiado en las celebraciones. Primer horror de los muchachos. Sí, pero ahí voy, es el problema. Porque el Código de Primera, antes tenían un cronómetro, no sé si todavía lo tienen. Para medir el tiempo que el lanzador se toma, revisando si el paso es largo, corto, para robo, etc. Y pero que tú de ahí, la base, písala. El después te encarga, el de tercera te mira y písate la segunda y tercera. Y en la goma tiene que haber alguien ahí que te haga una seña. Ven, pisa, asegúrate. Pero ahí, ahí, claro, eso. La responsabilidad primaria es de él, obviamente, el novato. Pero se le fue ahí a otro. Sí, porque él tiene que estar en su juego ya. Claro que sí. No, no, el fallo es de él completo. Pero los compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, el del Liceo y el Brillo, ¿qué se llama? El Brillo, le hace una mueca ahí, pisa ahí. El famoso Brillo. A propósito, señor Tejero, que a propósito de Lloradera, me di cuenta, lamentablemente no pude grabarlo en el momento, pero un periodista orgullo de Jaina, junto a un compañero que no voy a mencionar, aunque está a mi lado, estaba en una esquinita cerca de donde Michael, ya quejándose cuando estaba tirando el nojito. El periodista orgullo de Jaina estaba asombrado del error de Héctor Rodríguez. Mencionen por el nombre, digan Rolando Aguante. Claro, pero juéguensela, porque qué miedo es. Rolando Aguante. Pero la verdad es que... Ah, Lessie, si es Juan Caralampio, lo queman. La verdad es que ha sido un inicio de temporada del Lidón bastante reñido, tanto así, que si en el día de ayer los Toros del Este le ganaban a las Estrellas Orientales, estuviera todo el mundo en empate, a dos. O sea, partido suspendido entre Estrellas y Toros, y si los Toros, perdón, hubiesen ganado a las Estrellas, estuviera todo el mundo con récord de dos. Pero y que ustedes me dejan a mí, que a los Gigantes le han tirado dos blanqueadas en su casa, comenzando la temporada. Normal. Díganme, díganme, Satoki, ¿quién iba a pensar? Porque tú me dices, me hicieron una o dos, está bien. Pero los Gigantes no han hecho carrera en el Julián Javier, comenzando la temporada. Increíble. Después... Qué raro. El play es raro. Porque se supone que ese estadio es el más favorable para los bachadores. Y es el play de los Gigantes. Pero más que todo, tienen una alineación que mete miedo. Claro. ¿Me entiendes? Una alineación que... ¿Hicieron siete del primer día? Sí, sí. Que tiene a Leury García candidato hoy para el jugador de la semana. A propósito, hoy son las primeras votaciones. Ah, ya estaba bateando un milento y pico ayer. Sí, sí. Leury dio seis imparables, pero también tiene un triple. Me parece que tiene un doblete dentro de ese bateo, vamos a decirlo así. O sea, que ha estado muy bien. En el caso de Leury, en una semana, hay que decir que Leury, en cuatro juegos, trece turnos, seis imparables. Como yo dije, una remolcada. Pero tú sabes qué es lo que más me sorprende, Jansen. De esa semana de Leury, cinco boletos. Wow. Cinco boletos. Sí, 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 así es. Su última aparición, bueno, antes de ayer, su penúltima aparición había sido transferencia y la primera de ayer también, para corroborar lo que dices. El tipo está bien, igual que el de Leury Díaz, que tuvo un juego como de cuatro imparables. Así es, así es. Y el partido general también dio seis en la semana. Y no, y resaltar, por ejemplo, el Comic From Behan que ha tenido también el equipo de la Saga de la Sibaeña, que inició la temporada con cero y dos, la gente decía, bueno, tuvieron un partido. Se estaba llorando también, ingeniero. ¿Eh? Se estaba llorando a él. Ay, sí, y duro. ¿Dónde? Con las águilas sibaeñas al inicio. Sí, pero ha mejorado. El picheo tiene que mejorar todavía. Sí, el picheo tiene que mejorar. El sábado. Tiene que mejorar el picheo, sí. Tuvieron un gran barraje ofensivo frente a los Toros del Este. Ayer hicieron un buen trabajo, eso sí. Y ayer hicieron un buen trabajo precisamente en Julián Javier. Hoy, coincidencialmente, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida, el escenario perfecto para entonces el primer partido entre Tigres, Elisey, Águilas Sibaeñas. Ambos equipos ganaron sus respectivos partidos en el día de ayer domingo. Entonces, se van a enfrentar en el primer partido de la serie. De estas series muy vistas, será en el Estadio Sibao en el día de hoy lunes. Las Águilas Sibaeñas, pues, han ganado o ganaron esos dos partidos a palo limpio. En cuanto al bateo colectivo, están bateando 308. 308 de manera colectiva, con 21 carreras remolcadas. Pues, líderes con un amplio margen, el más cerca. Las Estrellas Orientales con 14, al igual que Leones del Escogido. Y, pues, con 7 dobles segundos en ese encasillado, un cuadrangular y 22 boletos recibidos. Así es que, a palo limpio, las Águilas Sibaeñas dominan el bateo colectivo de la liga, al menos, ¿verdad?, en estos primeros cuatro partidos. Las Águilas, que han dado 10 hits en todos los juegos. Sí, sí, sí. Por lo menos 10 hits. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Con un slogan de 378 y un porcentaje de envasarse de 399. Mucha disciplina en el plato y dándole para donde rinden. En el día de hoy habrá, debe de haber, debe de haber cambios en la alineación de los redondos del Escogido. ¡Oh! El tipo está hablando de las Águilas, de los Santos de Houston, de Arizona, de los Dodgers. Y cae ahí otra vez. No, 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 porque sí tiene que ver, no, porque estoy adelantándome. Sí, Gennaro, es que todo el mundo, Gennaro, está aprobando. No, van cuatro, pero de verdad, Gennaro, soy cero. Sí, pero habrá cambios. O sea, le cogió su baile de 48 y 2, pero el juego de ayer y antes de ayer son parámetros. Claro, pero que yo no entiendo, pero ya enseñé que todo el mundo está aprobando. Pero ustedes vieron a Dani y Santana ahí, como tercer bateo el día anterior, el sábado. Eso ya lo entendí, ¿eh? Por eso mismo, a eso voy. Bueno, pero que todo el mundo está aprobando. No, no tienen que entender. Ahora, explícate, busca una explicación científica. Si Dani y Santana juegan 50 partidos de temporada regular como tercer bate, eso es lo que te tiene que llamar a la investigación. Esta es una liga. Ya mira cómo ustedes están hablando de Framil. Esta es una liga, señores, de jugadores que no tienen posición. Comprendan eso. Comprendan eso. Entonces, tienen que darse cuenta, que entender que todos los managers pasan una semana y probablemente dos. Cambiando. Ese muchacho, el Hellman. Yo no lo vi jugando segunda base. Peloterazo. He hecho un par de errores. Peloterazo. ¿Qué quién? Y después fue allá a los jardines, al central, por Bonifacio. Juegan con picante. Oh, Hellman hizo una... Porque Bonifacio jugó en el central, pero estaba jugando segunda base. O sea, que el que se lleva de eso, analizar y que día a día, no es como se comienza, no es como se termina. No, pero tal como hemos mencionado aquí, el primer mes de temporada es un mes crucial para todos los equipos. Y pues, el Lisey, por ejemplo, hizo múltiples cambios en la dirección. Por ejemplo, en el último partido que estuvo Bonifacio, estuvo el primer base que estábamos mencionando ahora, lo sacaron. Lo sacaron a Bonifacio de emergente. Pero mira, por ejemplo, el caso Mel Rojas. Mel Rojas estuvo como viviente en San Francisco Macarrí. Y la sacó. Y la sacó. Y después otro día tuvieron que colocarlo como titular y también tuvo un mejor desempeño porque conectó los imparables. Ramón Hernández, que no inició la temporada como inicialista, valga la redundancia, fue porque se presentó tarde a los campos de entrenamiento. Y siempre les daban unos jueguitos ahí. Porque ese muchacho fue candidato al Guante de Oro el año pasado. Pero eso tiene que estar en el infierno obligado. Ese muchacho coge. Pero Mel es para jugar todos los días en el Lisey. Sí, Mel es para jugar todos los días. Sí, pero el problema de esa situación con los nativos es que tú tienes el esfuerzo que le estás pagando. Y cuando no le estás pagando, tú tienes una organización detrás que tienes que ponerlo a jugar. Es que eso es complicado. La mejor defensa colectiva hasta el momento, pues la tienen los gigantes del Cibagón. Quienes no han cometido errores en los primeros cuatro partidos. Algo sorprendente, el equipo que más errores, los gigantes, no han cometido errores todavía. Los Toros del Este, en tres partidos han cometido siete errores. Las Águilas Ibaeñas en cuatro partidos han cometido cuatro. Y pues ya entonces Lisey Escogido y Estrellas cometieron tres errores en los primeros partidos del equipo. Así es que van las cosas de manera colectiva. En cuanto al picheo, Tigres del Lisey con el mejor picheo en estos primeros cuatro partidos. Con una efectividad de 2.50. 2.75 es el promedio de carreras limpias colectivas de los gigantes. Mientras que el peor picheo de la liga lo tiene nada más y nada menos que los Toros del Este con 5.54. Los Toros... ¿Y las Águilas? ¿Y lo pico con el picheo después? No, las Águilas 3.22. 3.22. Ah, pues es el relevo de las Águilas que está complicado. Puede ser el colectivo. El colectivo, claro. Entonces, los Toros, la mayor cantidad de errores y la peor efectividad de la liga en estos primeros partidos. Bueno, yo he visto un par de partidos de los Toros y no han lucido nada. Hicieron saltar a los Valdés. Ellos regresaron con un Torolío. Sí, hicieron un Torolío. El primer Torolío de la temporada lo hicieron ya. Con la camiseta del Torolío. Muy feo la camiseta, por cierto. Con la camiseta del Torolío. Con el Jeltsi del Torolío. Muy feo el Jeltsi, por cierto. Muy feo. Muy feo el Jeltsi. Ahora, muy bonito el Jeltsi local del escogido. ¡Ah! ¡Papipo! Pero siempre retorna ahí. ¡Tiempo, tiempo! ¿Y qué es esto? ¡Espérate! Pero siempre retorna ahí. Pero recuerda... ¡Ay, Dios mío! Recuerda el uniforme local. Recuerda a los... No puede criticar a David si tú estás sin... A los años 80. Pero que cómo. No, porque el te tilda de Vicente. Digo, yo, él no. Como vente aquí. No, pero el te tilda no. Si tú lo ves sufriendo. Dando vueltas. Pero yo creo que a los toros... No, y cuando está perdido no se va. ¡Se va! ¡Se va! Pero yo creo que a los toros hay que reconocerle su autenticidad. Porque yo hice en el Torolío, lo que soy una fan de la de eso. Ah, no. No, y cumplen. ¿Eh? Y cumplen. Sí. Como cuando le decían el Valle de la Muerte. Todavía le dicen así. ¿A los Valle de la Muerte? Cumplían. Bueno, yo decía... El Torral, el Torral no era. No, el Valle de la Muerte cumplían. En Santiago, en Santiago, en Santiago. Los toros, el torolío. Sí, lo que pasa es que te puse como paralelismo, te puse como ejemplo, la frase, el enunciado y el cumplimiento, el escogido con el duro de matar, realmente fue duro de matar en una época. Lo que pasa es que como todo en la vida, hay un nacimiento, hay un crecimiento y hay una muerte. Totalmente. No todo es para siempre. ¿Me entiendes? El Valle de la Muerte no fue... Perdón. Gigante tiene uno de potros. Sí, pero el único que ha quedado siempre ha sido el glorioso. ¿Cómo tiene el del Licei? ¿El Licei tiene uno de esos? No, no. ¿Una alternativa? No. No, no, porque yo no estoy hablando exclusivamente de las camisetas, sino de frases. El glorioso siempre se ha quedado, el Licei. Pero no han colocado una chaqueta. O sea, no tienen una chaqueta. No, no han colocado una chaqueta, pero esa frase es el glorioso. Atención, Ine Alfonso, idea de mañana deportiva, una alternativa. El glorioso. Un City Connection. Sí, exacto, algo así. Eso es algo que tiene muchos años. Todos los años del mundo. El Licei siempre usaba ese uniforme de la Gita. Sí, de la Gita. Lo recuerdo. Está bien, pero yo te lo ando de franela. Yo no te lo ando de frases. Si es la franela, van a ponerle algo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No solamente el escogido comenzó con Capital. Capital. Y los toros, yo no recuerdo como recientemente a ningún otro equipo. Fuera de la línea de los nombres con otros nombres o alguna frase. Ahí en su camiseta. El escogido, Capital, que se llevó muchas críticas en su momento, muchos elogios. Y por supuesto ahora el tema del toro lío. Bueno. ¿Algún feedback de Junior Caminero? No, el problema es que Junior Caminero, de acuerdo con el boletín de la liga, no puede jugar tres días consecutivos en defensa. Sí, lo digo porque hubo un encontronazo en tercera. Pero él se mantuvo. No, él se mantuvo. Al día siguiente jugó. ¿El boletín de la liga o del escogido? Bueno, perdón, del escogido. Del escogido. Al día siguiente lo jugó. Tres partidos consecutivos no puede jugar. Muy bien. ¿Defensa? Defensa. Ah, bueno. ¿Defensa? No, no. Estoy preguntando. Si es defensa, tú ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, equilibrado entonces los primeros cuatro partidos del torneo. Sí, señor. Como se esperaba, vamos a ver qué se sigue dando entonces en esta continuación del torneo en esta semana. Hoy Liza y Águilas, en el que ella entonces estará el toro escogido. Sí. Y entonces las estrellas estarán jugando contra los grandes del chivado. Mira, el boletín del escogido informó ayer que él tiene un virus gripal y que por eso estuvo fuera. De acuerdo al boletín del escogido. Recuerden que él está bateando 3.33 ahora mismo con dos dobletes y una carrera impulsada. Así que él no estuvo en la alineación por un tema del virus gripal. Un azote, un azote. De acuerdo a lo que publicó el escogido. En otra información del escogido, ¿verdad? Pues José Ramírez ayer le confirmó, pues, o sea, confirmó lo que nos había dicho ya aquí Luis Rojas. Al final de la semana pasado, pero de manera ya explícita, pues, lo hizo el señor Mister Lapara, que se encuentra en procesos para entrar a acción con los leones del escogido. Así es que, cosas buenas, como dice Satoki. Claro, ¿cómo le fue a estar en Castro ayer? Porque le gustó bastante bien. Dio soga ayer. ¿También dio soga? Se envasó dos veces y no me equivoco. Oh, pero él disparó un doble y sencillo y remolcó dos en esa victoria 10 a 3. Ayer yo lo vi sencillo y creo que ha tenido transferencias más suaves también. Pues, hey, atención ingeniero, atención ingeniero. Y por qué bueno. Ahora, ¿qué batea? Ramón Torres estará o estuvo fuera de roster en el día de ayer debido a dolencias físicas por el equipo de las Águilas Ibaeñas. El Conejo. Que antes del partido de ayer, las Águilas tenían el mejor bateo colectivo. Dieron 10 hits otra vez. En el día de ayer. ¡Bua la Águila! Ese muchacho canario, cuánto talento. Peloteras. Y ayer, Jesús, María Santísima. Y hablé con el dirigente de Ejera antes de él. Me dijo, oye, Jansen, si él trabaja en la zona de strike, como deben hacerlo todos, prepárense un paquete completo en el terreno. Le den la bola que pita. Y tiene tremendas condiciones atléticas. Lo vi ayer. ¡Qué güey! Maya salió sin una lesión. Él está día a día. Yo le pregunté a... Y de acuerdo al boletín, está día a día. Él mismo estaba hablando con la prensa y le comunicó a la prensa que no salió nada. Yo le pregunté a Ejera y él me dijo que está día a día eso mismo, que hay que esperar, que no es que se sintió algo. Y entonces lo llevan despacio hasta que pueda. Yo le pregunté a... Es una molestia, no necesariamente una lesión. Una molestia que le mantiene día a día en su brazo de lanzada. Yo el viernes, el jueves, perdón, el inaugural, ya habíamos hablado aquí con el gerente Luis Rojas. Nos habló, nos mencionó unos nombres. Habló eso de José Ramírez, que él dijo que José Ramírez lo llamó después del cambio. Sí, lo dijo aquí. Él guardó la forma de la prudencia de que hasta que no tenga uniforme, porque es una línea que ellos tienen de que tú haces check-in. Correcto. Esa fue la expresión que él utilizó. Tú vienes aquí, tú quieres jugar, vienes aquí, te registras y todo, te reportas. Y nos mencionó unos nombres. Entonces, una noche fui y hablé con Anderson Hernández. Y le pregunté y me dijo, ese muchachito del Bismarck, lo vi bien en el entrenamiento. Le da la bola que pita, bueno. Eso vimos del Bismarck. Hice lo propio en gigante. Hablé con Wellington Cepeda. Siempre hablo ahí. Yo llego temprano para hablar con los que manejan el personal. No sé, se nutre de eso. Y hablé con Lejera ayer. Me mencionó unos nombres ahí que no están, de novatos que le impresionaron. Fue todo un catcher. Pero que apellido, apellido Adón. Si no me falla la memoria. Me dijo, tiene un brazalete, Jansen. Y entonces hablamos de Canario y me dijo, le pregunté lo de Maya.